Yo, yo, yo me doy una siesta ¿Eh? Yo me doy una siesta ¿Te permite vos? Tío, parece que eso, ese Coso parece una foto ¿Cuál? Eso, acá, mirá Si te fijás, mirá, parece una foto ahí Y mostrame a la abuela Mirá, abuela, parece una foto acá, mirá ¿Viste, mirá? ¿Viste? Idéntico, ¿eh? Bien Bueno, a él también es mala que... A él tiene que firmar, a él tiene que firmar A él tiene que firmar a tu mamá A él tiene que firmar